¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, pero hemos ido para acá ¿No se ve gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No se ve gente? ¡Ah, todo el día! ¡No la gente es esto! ¡No la gente es esto! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No la gente es esto! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! El carro gris esta peligrando ¿Por qué? De mi el gris, ya lo va a llevar el gris también ¿No se ve gente? ¿No se ve gente? ¿La mano es tuve acá? ¡Mira! 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 ¡Vino mas! La gente está prendida, así lleva gente No, no vayas No, no vayas Pero no vayas No, pues si está ahí nos quedamos No hay pedo, la luna no hay pedo Se puso bien violento esta madre No, no vayas 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 No, no vayas